Para mí lo más importante, o creo que son las dos claves que podrían explicar lo que podría ocurrir el 28 de abril, por un lado son el 30% de indecisos que si realmente ese 30% o la amplia mayoría de ese 30% pertenecen al centro derecha, pues eso podría decantar la balanza por este bloque, si realmente fuera así de verdad. Se calcula que de este 30% de indecisos hay en torno a 800.000 dudan entre Ciudadanos y PSOE, pero el resto serían votantes potenciales de centro derecha. Repito, si esto fuera así de verdad, según varios demóscopos que lo han analizado y han determinado que es así, pues sería una esperanza para el bloque de centro derecha. Y la otra clave, aunque hay más, pero las dos más importantes desde mi humilde punto de vista son estas, por un lado los indecisos, como acabo de comentar, y por otro, si el techo de Vox está realmente, como dicen muchos demóscopos, en el 13% o no. Estas dos claves serán fundamentales en relación al resultado del 28 de abril. Y siguiendo con las encuestas, pues evidentemente cada encuesta tiene un dueño y una estrategia y unos intereses ocultos. Realmente la encuesta de GAT3, que salió el domingo pasado, la firmó Narciso Beichavila, pues evidentemente sí le da un margen a Vox, que estaría en nunca menos del 10% y sí hasta el 13%, pero según esta encuesta, Vox no pasaría, incluso contando ya los potenciales votantes indecisos del centro derecha, repito, no pasaría del 13%. En cuanto a los trackings del PSOE, tal como has dicho tú, de hoy, Lorenzo, de esta tarde, precisamente, pues sí le dan 50-70 escaños, pero no olvidemos que estos trackings pues tienen una intención clara, que es posicionar a Vox como el gran enemigo para movilizar... Con 70 escaños Vox, el bloque de la derecha, por entenderlo, gobierna. Sí, pero... O sea, la intención no es esa. Sí, sí, es esa. Es precisamente movilizar más todavía a la izquierda, aunque realmente es como tú dices, Lorenzo. ¡Gracias!